El viernes ya por la noche, a partir de las 8, ya vimos cómo bajaba todo el agua por aquí. Y bueno, bueno, ya tremendo, tremendo. Ya nos pensamos lo malo. No, es que estaba yo al lado cuando ocurrió. A las 8 y media de la mañana, pues sentimos un ruido, un estrendor, una explosión en las tuberías y de repente bajar la tierra. ¿Momentos de tensión, de miedo, Juan? Sí, sí, en esos momentos, sí. Ahí están estudiándolo, cómo hacerlo, sacar las tierras, porque el acceso es muy difícil, muy difícil para meter las máquinas por ahí. ¿Estáis con suministro de agua o...? Sí, ahora de momento tenemos agua potable, lo único que no tenemos son las aguas cercales ni luz. Vamos a otro desprendimiento. Seguimos en pasajes, pero en este caso, en la zona de San Juan. De repente, según estaba mirando así de esta ventana, he visto cómo se movía todo y empezó a caer, claro. Una sensación de que venían los coches y todo, porque el camión grande que había ahí se movió hacia la valla. Y seguido me dice mi marido, sí, pues los árboles de al lado no sé si van a caer y tal. Cualquier día y seguido empieza a caer lo de al lado. Un desastre. Mucho ruido, creíamos que la chabola se venía abajo y todo. Menos mal que no ha pasado nada gordo. Había siete coches, creo, y un camión, todos conocidos aquí del barrio. Estas son las consecuencias que nos ha dejado en concreto este fin de semana. Estas son las consecuencias que nos ha dejado en concreto este fin de semana.